Nos parece una pena el retraso en la apertura de los kioscos, tanto de la Plaza del Real como de la Plaza de la Paz, ya que son elementos fundamentales de dinamización y se han desperdiciado unas fechas tan señaladas como son las Navidades. Preguntamos en comisión hace casi dos meses y se nos informó que se pondrían a disposición de la ciudadanía en breve. Así que, una vez más, se vuelve a poner de manifiesto la ineficacia de este Gobierno.